Hola. Hoy veremos un software llamado Bobsoft Video Tofotos, que permite extraer cuadros de archivos de vídeo de diferentes formatos. La herramienta es fácil de usar y permite extraer todos los cuadros o cualquier secuencia de imagen de duración en milisegundos. Además, se puede elegir el formato de archivo de salida con la opción de cambiar la calidad IP. Este software está disponible para su descarga en Windows 11, Windows 10 y versiones anteriores. Vamos a ir a la página de descarga. La dirección está en la descripción del vídeo como no podía ser de otra manera. Sigue los pasos que le indico en el vídeo para comenzar la descarga. Observe que tenemos una versión portabel. Botón derecho y extraemos. Botón derecho y abrimos. No se preocupe por esta ventana que reza pagar 19 euros es el precio de lo gratis y la única molestia que tendrá. Solo dele a continuar y disfrute de su aplicación. Seleccione los vídeos que quiera, pueden ser varios a la vez. Con el botón derecho tiene la opción de eliminar. Ahora viene lo bueno, como bien el programa te va a guardar lo que es una imagen por cada segundo, lo que quiere decir que si su vídeo tiene un minuto le guardará 60 imágenes. Ahora bien, en el caso de que quiera guardar todas las imágenes de las que se compone el vídeo, con la opción al frames, va a tener muchísimas imágenes. Considere esto si tiene poco espacio en su disco duro. Por ejemplo, si tiene un vídeo de 60 segundos con una calidad de 30 frames por segundo, obtendrá 1800 imágenes. Si mis cálculos no me fallan, elija a continuación la calidad de sus imágenes. Con el formato de salida JPG, podrá reducir la calidad. Luego seleccione carpeta de salida o deje la que viene por defecto. Finalmente, clic en convert para finalizar la conversión. Así de fácil. Iremos a ver cómo ha quedado y la calidad. En la descripción del vídeo le dejaré un enlace con otro programa gratis para que pueda hacer el proceso inverso. Es decir, pasar imágenes a vídeo. Me despido. Un saludo y gracias de corazón.